Año Nuevo Chino 2024. Así podrás atraer la suerte. Según la mitología y la astrología chinas, el Año del Ragón de Madera dará inicio este 10 de febrero del 2024 y finalizará el 28 de enero del 2025. Al igual que en el mundo occidental, en Oriente poseen costumbres para atraer lo mejor del ciclo que está por comenzar. ¿Qué evitar para no tener mala suerte? Evita vestirte de ropa blanca o negra debido a que se asocia con el duelo. Abstente de limpiar la casa el día del Año Nuevo Lunar, es decir, este sábado 10 de febrero. Evita el uso de palabras o expresiones negativas. Ten cuidado al dar o recibir regalos en números impares, ya que se consideran un mal augurio. ¿Qué hacer para tener buena suerte? Decora tu hogar con elementos rojos, color que simboliza suerte y prosperidad. Muestra el carácter chino Fu para felicidad y buena fortuna, es decir, sea amable y empático. Incorpora adornos dorados en tu decoración para generar abundancia y riqueza. Regala mandarinas que simbolizan la buena fortuna. Y usa ropa nueva el día del Año Nuevo. Objetos de Feng Shui para contrarrestar la mala suerte en 2024. Cristales de la suerte. Lleva un amuleto de cuarzo para limpiar la energía negativa y promover la positividad. Monedas chinas. Coloca algunas monedas chinas en tu billetera para atraer prosperidad y abundancia financiera. Velas. Utiliza velas aromáticas para disipar la energía negativa y atraer paz y luz a tu hogar. ¿Qué opinas de las tradiciones y los rituales del Año Nuevo Chino 2024? Cuéntanos en los comentarios y síguenos para mantenerte al tanto de las últimas tendencias. ¿Qué opinas de 요즘 Dios? Gracias.